¡Momento Plin Plin! ¡Hola, baby! La reina y la princesa. Gracias, Rome. Hola, ¿cómo están? ¿Te despertaste? Sí. ¿Qué onda la paternidad? Plin Plin. Esta nueva paternidad. Alucinante. En esta etapa de la vida. No hay como tener tu primer hija a los 29 años. Lindo, ¿no? Estoy recibiendo transferencia telepática, Rome. No, me jodés. Es para Natalie. ¿Qué dice? Es una consulta para nada. Es para mí, en serio. ¿Qué querés pedir? Lo que quiere. ¿Qué? Es que recuerdes la primer melodía de tu vida. La primera canción, lo primero que recuerdes. Y la compartas con nosotros. Pueden ser 10 segundos, 20, 30, lo que quieras. ¿No es cierto? Correcto. Correcto. ¿Ok? Sí, le gustaría que... ¿Querés que te cante? Sí, que le cantes la primera música de tu vida. No sé si es la primera música de mi vida, pero... Porque seguro que esa fue una rorró. Sí. Ok, la que recuerdes. Ahora se me viene una que es muy linda, que si quieren me pueden acompañar en el estribillo, que tiene una cosita muy linda, que dice así. Plin Plin Plin, mirá, dice... Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guante, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Y ahora dicen todos... Y ahora dicen todos... Miau, 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 michi, michi, miau. ¿Te gustó? Sí, bravo. Bravo. Muy bien. Bueno, esto fue el momento Plin Plin en el aire. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¿Te gustó? Tengo un sueño muy loco. ¿Ah, sí? Sí, tuve uno medio pesadillesco y tuve uno que era, no sé si peor todavía. ¿Cuál es peor? ¿Cuál les cuento? Es bueno, es bueno que te acordás de los sueños. No, es que empieza con ayer soñé. Era marzo del 2019. Y yo estaba parado frente a varias puertas. Y me meto en una puerta, sin saber que ocultaba las puertas. ¿Vos estabas en las puertas también? ¿Plin Plin? ¿Estabas por ahí? No, pero Plin Plin me parece que ya se lo conté hoy y no quiere escuchar el final. No, resulta que yo estaba frente a las puertas y digo, bueno, voy a abrir una de las puertas porque acá hay que abrir una y salir por algún lado, ¿viste? Cuando estás con sonido medio como que tenés que escapar de algo. Ok. Entonces abro una y me meto y resultó ser una cápsula del tiempo. ¿Y qué pasa? Me meto a la cápsula del tiempo programada para despertarme hoy, domingo. ¿No? Y me encuentro con esto, ¿no? De la nada, sin explicaciones, sin nada, ¿viste? Ahí todo el mundo a vacunarse, barbijos, ¿viste? ¿Qué es esto? No se puede viajar, ¿dónde están las vacaciones, viste? ¿Dónde están mis amigos, viste? ¿Dónde están las giras, dónde está todo? Me despierto con esto. Imaginate que te sacan el periodo en el medio sin preparación, viste. Igual cuando empezó esto fue medio así también, o sea, estábamos, yo me acuerdo que era febrero, ¿cuándo arrancó? Principios de marzo, ¿no? Como la cuarentena. Claro. Estaba en febrero que veníamos de fiesta, de hacer giras, de tardar, de todo, y de repente fue todos encerrados. Yo estaba internada porque tuve un inconveniente de salud y pasé de estar internada a estar encerrada en mi casa sola un año. Sí, bueno, estar internada en otro lado. Claro, sí. Pero digo, medio que nos pasó así, o sea, tu sueño casi que fue la realidad porque esto fue... Sí, 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 el noche de lo que... No pasó, digo, en tu sueño no pasó todo este año de calvario, o sea, pasó directamente de la nada a estar todos vacunados. De la nada, claro, bueno, ese es el impacto ese, viste. Mi sueño me volvía como loco, o sea, era como que el resultado era como no, no, no. Enloquecí, enloquecí. Quiero volver para atrás. A mí me están pasando millones de cosas. Me están pasando que me es muy difícil todo esto que dicen de reinventarse y esas cosas. Y aceptar que todo va a ser virtual. Bueno, de hecho, teatro virtual, yo no... No pudiste. No es un concepto con el que pueda estar de acuerdo. Creo que es una contradicción, creo que el teatro es teatro. Es especialidad. Es casi un ritual, sí. Creo que el teatro tiene que ver con la gente que está ahí, con lo que le pasa, la gente que está ahí. Y con lo que te están contando y con lo que pasa arriba, se completa con la gente que está ahí, ¿no? No lo podés hacer de tu casa. No, la verdad que no. La verdad es que yo no sé, Javier, qué me pasaría, pero lo que me pasó es que tuve como un momento así de reencuentro conmigo misma que siento que fue súper positivo. Y que de hecho, me parece que me daría el pie para preguntarte. ¿Te podés poner mis lentes mientras que me preguntás? Creo que te van a quedar muy bien. A ver, bueno, pero solo me los das vos. A ver, no, como con el pelo y cosas. Claro, no, no, le cierro por todos lados. Ahora podés preguntar. Pánico y locura en Las Vegas. Ahora podés preguntar. Sí, 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 todo bien. Veo dinosaurios. De Man Panther. Porque yo sé que vos, medio como autorregalo de cumpleaños, en noviembre del año pasado, sacaste tu segundo disco, digo, titulado Detox. Y nada, me nací a preguntarte, así un poco por encima, qué cosas son tóxicas o sentís que son tóxicas para vos y de qué manera la música te ayuda a desintoxicarte. Hay vínculos a veces que no es tan bueno, que uno quizás los tiene cerca y no se da cuenta de la toxicidad, digo, de la energía que pueden generarte. Y esos, me di cuenta que cuando ya te están invadiendo, mejor correrte, porque hay una frase muy buena que dice lo que no termina se contamina más. Entonces, un poco, viste, eso de decir, bueno, esto tiene que terminar. Y un poco las etiquetas también. Esto yo lo dije mucho cuando presenté el disco, como tampoco sabía definirme en un género musical, porque, no sé, simplemente me siento ahí con la guitarra y hago, y no sé, y me sale una cumbia, y me sale un bolero, y me sale... Entonces, como dije, bueno, me quiero desintoxicar de todo eso que me pesa. Y el trabajo, tanto trabajo, todo eso te va intoxicando. Y mi detox creo que es ese, es como, primero visualizar qué es lo que no me está gustando o qué es lo que me está haciendo mal a mi vida o a mi presencia. Y la música, encontré un canal por ahí que todavía estoy descubriendo, pero que me desintoxica. Uy, perdón, ¿eh? Ay. Bueno, bueno, bueno. Se puso malito. Mala testosterona, negro. Un género malo. Un tema recurrente, o en tus letras, digamos, es el amor, ¿no? Y los vínculos en general amorosos. Y la primer canción de tu primer disco, titulado Un Té de Tilo, o sea, bueno, pensando en esa canción, me nace preguntarte qué es lo que vos hoy... ¿Cuál es la primera del primer disco? ...más quisieras... Ah, ok. Ay, ya. No me acordé de cómo arrancaba. Amorosamente hablando. Y ahora ya hace dos años y medio que estoy sola, sola, hablado de vínculo amoroso, ¿no? Sí, claro, claro. Porque, digo, tengo familia, amigos, siempre estoy acompañada de amor. Absolutamente. Y me gustaría encontrar a alguien o conocer a alguien con quien poder, no sé, pasar el resto de mi vida, formar una familia, viajar, tener planes, hacer música, no sé, ir a bailar, cocinar, compartir. ¿Con quién compartir? Guau, pero arrancó diciendo el resto de mi vida. O sea, conocer a alguien. Bueno, pero... Bueno, pero... Como mi papá y mi mamá. Pero tremendo. Bueno, mis abuelos, mis padres, o sea, ningún... ¿Tenés historia de eso? Sí, no están separados, pero, digo, arrancaron a los 20. Claro. Claro. Yo digo, bueno, ya está, tengo 35. Ya no arranco a los 20. No, por eso, digo, de acá a los 60, por lo menos, más o menos. Claro, claro. Qué sé yo, igual, la verdad, no sé, primero quiero sentirme feliz y cómoda con alguien y que esa persona se sienta feliz y cómoda conmigo, claro. De alguna manera, es una religiosidad, ¿no? Que... ¿Con quién compartir? Porque al final, digo, lo mejor es cuando se comparte. Si yo hubiera comido hoy sola, hubiera sido un embole. Por suerte, compartí con ustedes y con todo el equipo, que es lo más lindo. Interesados al DM, ya saben. Bueno, ¿a qué hablen con vos? Claro, claro, representan. Hacé el filtro. Vos hacés el filtro, claro. No me manden mensajes, por favor. Claro, claro, claro. Porque me invitan a salir. Estoy cómoda, sí. No es por algo. Es bastante... Como que también hay algo que, por lo menos en las experiencias que yo tuve, que, viste, que pasa algo energéticamente cuando conoces a alguien. Te cambia el mundo. Con un mensajito, no sé, es raro. A ver si me gusta por la foto. A mí no me gusta la gente por fuera. Me gusta la gente que conozco y que sé cómo es y conozco sus valores. Te vi este año tocando en febrero en el Conex. Sí. Y vi que te subiste a tocar con una remera de Ni Una Menos. Y a mí me parecería interesante preguntarte de qué manera sentís que te interpela el feminismo como artista mujer, digamos, y si consideras que hayan mujeres de la escena musical actual que por ahí tengan influencia en tus obras, digamos, y bueno, ¿y quién es? Me interpela porque soy mujer, no solo como artista, sino como mujer. Sí. Y haberme subido en esa oportunidad, justo veníamos de un verano... Bueno, pasa todo el tiempo, ¿no? Como los femicidios, es muy tremendo la violencia a la mujer. Un poco, ¿viste? Detox tiene mucho que ver con eso, como, ah, ¿qué? Este no te deja ir a bailar, no te deja salir, ¿qué? No, terminá de bailar. ¿Qué? ¿Salí de acá? Porque eso, digo, el amor tiene que tener libertad y no hay nada más lindo que sentirse suelto cuando uno... Cuando te interesa a alguien, claro. No ama. Exactamente. En mi nueva banda, el 80% son mujeres, somos mujeres. Me alegra muchísimo. No fue algo... Yo simplemente quería tener... Me pasaba que siempre estaba con hombres. Y digo, necesito energía femenina al lado mío. Las necesito porque son muchos hombres siempre. Atrás de escena, arriba del escenario, al costado, en todos lados, hombres. Y decía, necesito esa compañía. Mi público es de muchas mujeres. Todo lo que fui escuchando en mi vida, no sé, Mercedes Sosa, Natalia Lafourcade, Moll Lafer, son todas minas súper empoderadas. Esa la preparaste vos, Rodri? No, no. Mirá. Ah, esta la trajo. ¿Quién trajo, eh? Trajo para la merienda. Y bueno, me invitaron a comer y traje una torta. Bueno, la primera... Ahí va. El anfitrión. Muchas gracias. Oh, no. Ah, listo, una siesta, nos vamos a pegar. Y acá, a los colchones. Che, y el domingo, ¿cómo? El domingo hay que comer, el domingo se ha hecho para explotar. ¿Cuál es para vos el mejor invento de Dios? Nosotros, nosotros y nosotras. La humanidad, nuestra especie, la raza humana. Bueno, no sé si es la mejor ahora que lo decís así o... Sí, sí, sí. Arruinamos la naturaleza. Exactamente. Claramente, la naturaleza. Dejame pensarlo un poco. Vivimos de la naturaleza. Todo lo que tenemos es de la naturaleza. Cuando morimos, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a algún lado o nos quedamos...? Ajá. Para mí hay algunas almas que se quedan por acá ayudando a algunas personas que no pueden... Hay otros que directamente se elevan, esas luces se elevan porque ya solucionaron todos sus problemas aquí en la Tierra. Entonces, son elevados y pasan a ser ángeles. No sé, igual es un delirio en este momento. No tenía muy pensada esta respuesta, pero creo que... Por eso la tiro así con crema y fruto. Nos vamos a comer... Como nosotros. Cuando morimos nos vamos a comer muchos brownies. Che, ¿qué tal? Atraída por la torta vengo. Oh, che. Voy a terminar mi asunto de darles los regalos. Ay, muchas gracias. Me encantó haber pintado con vos un ratito. Por favor, a mí también. ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡Amé! Y mirá, mirá lo que hay adentro. ¡Hermoso! ¡Hermoso! A ver. ¡Ah! ¡Tan, tan, tan! ¡Qué divino! ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué nivel! Chicos, agárrense. Hoy es el día con pose. ¡Que tengo una hora entre... ¡Qué lindo! ¡Excelente! Che, muchas gracias. Muchas gracias. Me encantó. Sos una genia. Me encantó haber estado un ratito ahí en tu atelier. Un gusto. Un gusto que estén acá. ¡Qué lindo! ¡Gracias! Y nos vamos para el rancho musical porque ya no podemos esperar más. Total. Para deleitarnos con la música sagrada. Vamos por allá. Vamos. Ah, toma, ponete que te quedan re lindos. Vamos a tocar ahora. ¡Gracias! iso. El familia. ¿Qué?